Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. El INAI ordenó al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con ADIS, dar a conocer las campañas emprendidas para mejorar la imagen de las mujeres con discapacidad, así como las acciones para promover y defender sus derechos entre 2014 y 2018. Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena afirmó que esta información servirá de insumo para dar seguimiento a las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer en México, así como para el planteamiento de políticas públicas a favor de este grupo de la población, con el fin de evitar que haya ciudadanos de primera y de segunda. Hay que decir que de acuerdo a información del INEGI, 3.8 millones de mujeres hay en México con discapacidad y 3.3 millones son hombres. De ahí, 6.2% de mujeres tienen una discapacidad y 5.7% de hombres tienen únicamente una. Este es el dato que en el año 2014 proporcionó el INEGI y hasta ahora no tenemos información que se haya actualizado. En respuesta al particular que solicitó la información, el CONADIS enumeró una serie de acciones como la publicación del suplemento Todas en el periódico Milenio, la cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, la celebración del Día Internacional de las Mujeres y talleres de sensibilización dirigidos a servidores públicos sobre derechos sobre las personas con discapacidad. Asimismo, proporcionó los vínculos para consultar los Programas Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, de conversión social, de fortalecimiento de la perspectiva de género, de atención a las instancias de mujeres en las entidades federativas y de la igualdad entre mujeres y hombres 2013-2018. Inconforme el particular, presentó un recurso de revisión ante el INEGI, mediante el cual manifestó que requería conocer lo hecho por el CONADIS, no lo de otras instituciones. En el análisis del caso, se determinó que el sujeto obligado no precisó cuáles de las actividades enunciadas en su respuesta estuvieron a su cargo. En ese sentido, se concluyó que no existe certeza de que las acciones y campañas enunciadas fueron organizadas o administradas por el Consejo o alguna otra institución, con lo cual se contraviene el principio de congruencia. El asunto que someto a este Pleno está relacionado en el contexto internacional con las recomendaciones que ha emitido el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer en México, en las que se expresan con profunda preocupación las situaciones de exclusión y pobreza respecto a mujeres en condiciones de discapacidad, reclusión, migración y preferencia sexual, por lo que dicho comité ha insistido en la necesidad de instrumentar programas y políticas destinadas, eliminar la pobreza y que incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural. Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del CONADIS y le instruyó buscar y dar a conocer las campañas emprendidas para mejorar la imagen de las mujeres con discapacidad, así como de las acciones para promover y defender sus derechos entre 2014 a 2018.